hola qué tal amigos bienvenidos al canal de diluentutos pc hoy vamos a dar solución a un problema que se le viene presentando a muchas personas y es que cuando el windows se carga pide una contraseña para poder ingresar hay muchas personas a las que no nos interesa esta opción por tal razón lo que vamos a hacer en este vídeo es seguir una serie de pasos para desactivar esta opción y poder ingresar al sistema directamente para iniciar vamos a desplazar el cursor al botón inicio del sistema se encuentra ubicado en la parte izquierda inferior vamos a dar un clic derecho y de estas opciones vamos a dar clic donde dice ejecutar se muestra esta ventana en esta ventana vamos a ingresar el siguiente comando vamos a escribir net plwis vamos a dar un enter se abre esta ventana en esta ventana nosotros vamos a poder visualizar todas las cuentas de usuarios que tiene nuestro sistema creado en este caso entonces vamos a desactivar esta opción que dice los usuarios deben ingresar su nombre y contraseña para usar el equipo la desactivamos vamos a dar clic ahora en el botón aplicar y nos está pidiendo la contraseña con la que nosotros ingresamos al sistema entonces voy a introducir la contraseña vamos a introducirla nuevamente vamos a dar clic en el botón aceptar aceptar y listo ya en este momento cada vez que nosotros encendamos el equipo y el sistema se cargue no nos va a pedir una contraseña pero muchas veces pues nosotros dejamos el equipo prendido y éste se pone en un estado de suspensión y cuando queremos hacer uso del sistema nuevamente entonces éste nos va a pedir una contraseña nos vamos a desactivar esa opción vamos a dar clic derecho nuevamente en el botón inicio del sistema vamos a dar clic donde dice panel de control en esta ventana vamos a seleccionar la opción que dice aquí sistemas y seguridad vamos a dirigirnos acá donde dice opciones de energía y en opciones de energía en el lado izquierdo hay una parte donde dice requerir contraseña al reactivarse vamos a dar un clic allí y luego vamos a dar clic aquí donde dice cambiar la configuración actualmente no disponible y nos venimos acá esta opción que dice no requerir contraseña vamos a activarla vamos a guardar los cambios en este botoncito que dice guardar cambios y listo ya con estos pasos entonces ya cada vez que nosotros iniciemos el sistema no nos va a pedir contraseña y en caso de que éste se ponga en un estado de suspensión y luego vamos a reactivarlo tampoco nos va a pedir contraseña bueno si te gustó el vídeo dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal para continuar realizando vídeos de este tipo muchas gracias y hasta una próxima